La vida La vida La vida Que llevo yo Yo la quiero disfrutar Y digan Lo que me digan Pa' mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás pongo un montón de tierra, con una prospía enclavada ¿De qué me sirve ser santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Señor Miguel, muchas gracias por la oportunidad de cantar con usted, viejo Y puro Miguel y Miguel, la voz original Y que se escuche este cielo, mi amigo Ariel Camacho La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás pongo un montón de tierra, con una prospía enclavada ¿De qué me sirve ser santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar No, 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 no Gracias por ver el video.